Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el trofeo nunca te rindas en Marvel's Spider-Man Miles Morales. Para conseguir el trofeo tendremos que presentar nuestros respetos ante la tumba de Jefferson Davis en Harlem. Lo que tendremos que hacer es ir al barrio de Harlem e ir al cementerio que está al noroeste. En la parte noroeste del cementerio está la tumba de Jefferson Davis con la que tendremos que interactuar. Estarás orgulloso.